Amigos, a estas alturas pues ya sabrán la triste, lamentable e impactante noticia. El cantante Liam Payne falleció. Esto pasó en Argentina. El cantante andaba por allá porque hace unos días fue a una de las presentaciones de su ex compañero de One Direction, Niall Horan. Él había compartido algunos videos, se había encontrado con fans y ellos pues habían compartido esto en redes sociales. Y en la tarde de este miércoles 16 de octubre salió la noticia de que el cantante se había caído en un tercer piso de un hotel allá en Argentina llamado Casa Sur. Hay un montón de información de este caso, muchas cosas que no se sabe la realidad hasta este momento, no hay un comunicado oficial. Unos dicen que el cantante se cayó, otros que se aventó y empezaron a circular muchas fotografías y algunos videos y audios del caso. Circularon estas fotos que supuestamente son de la habitación del cantante. Se filtró la llamada al 911 del dueño del hotel. Hola. 911, ¿dónde es emergencia? Hola, buenas tardes. Mira, te estoy llamando del hotel Casa Sur Palermo. Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación. Así que necesitamos que venga alguien. Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol. Cuando está consciente, rompe, está rompiendo toda la habitación y bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor. Bajo efectos de alcohol y estuprofaciente, ¿no, señor? Sí, correcto. Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida. Y también está este otro audio de una de las chicas que hace la limpieza en el hotel en donde, pues, le cuenta esto a sus compañeras. Sí, se mató. Se mató. Se tiró. Dice que se desmayó en el lobby. Que lo volvieron a llevar a la habitación. Se puso como loco y se tiró. Se tiró. Estaba re, re, re pasado. Katia dice que hoy lo hizo en la habitación y se estaba derogando delante de ella y le pedía disculpas por el desorden. Y, bueno, esta noticia rápido se hizo tendencia. Les digo, mucha información al respecto. Y los fans que estaban allá en Argentina de inmediato fueron al hotel para, pues, de alguna forma despedir al cantante. Seas o no fan de One Direction, de Liam Payne, pues, obviamente no deja de ser impactante. Este caso se investiga y seguramente más adelante, pues, lanzarán algún comunicado oficial para tener, pues, la verdad de lo que sucedió. Descanse en paz, Liam Payne. ¡Gracias! ¡Morning, everybody! Aquí hay un video de mí. Es rúo de poner hats a la mesa. Un día de aquí en Argentina. Este es el mesa de la mesa. Estoy disfrutando el café y el café, incluso si es como 1pm. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!